Es la única música que tengo. ¿Ustedes escuchan esa música? Tengo la de predicciones. ¿Qué música? Madre, esa música... Tengo la de... Sí, es rara, Madre. No sé si es una música como de terror. Yo me imagino como que voy en un carro, Madre. Yo me imagino que voy en un carro de un juego de Atari. No, yo automáticamente... Un carro de 8 pixeles, Madre. Yo escucho esto y automáticamente pienso, cerditos en el espacio. Es cierto, es cierto, cerditos en el espacio. Ajá, ajá. Pero el órgano es lo que le da el aire macabro, esta parte final. Cuando dijiste macabro, yo siempre pienso en Brian Ganosa. Qué feo, que un hijo de puta de eso se apropie del vocabulario. Tan bonito que tenemos. Y ahora tenemos este... Vamos a quitar ya la música macabra. Pienso en Brian Ganosa con una media en la jupa, Madre. Haciendo el video de por qué la cerveza, por qué Imperial me rechazó. Creo que se llamaba... ¿Cómo es que se llama el mae que le respondió y que si ahí se viralizó la respuesta de él? Raúl algo, ¿no? No sé, pero la del condón. Sí, o Raúl algo, Francisco algo. Ahorita me fijo quién fue, pero el nombre del mae, ¿verdad? Porque obviamente hay que atribuir al autor, pero eso es que le ponga. Lo de que espérese a que dure y se entere cuando tiene un condón en la jupa. Eso es así. Burn, burn, ¿verdad? Brian Ganosa, 1980 y resto, cuando sea que haya nacido, 2021. O sea, adiós, moriste. Qué maravilla respuesta, Madre. Madre, qué bañazo, qué bañazo que ese tipo de respuestas que se viralicen no se le ocurra a un comediante, Madre. De ahí siempre son las... Qué bañazo. Habemos por lo menos 60 comediantes en el país, Madre. Sí. Y nadie con una respuesta de esas que se haga viral, Madre. Y nadie es comediante. Y, Madre, sí. Porque los comediantes están haciendo el trabajo serio ahora, ¿verdad? Ahora los comediantes son los que más bien se tienen que poner serios y regañar a la gente y hasta llorar en cámaras, ¿verdad? Yo escuché en un podcast español, y bueno, después lo confirmé en la página oficial de la... ¿cómo se llama? De Queen of Mean, Lampanelli. Lisa Lampanelli. Lisa Lampanelli. Yo no sé si te diste cuenta que Lisa Lampanelli ahora es coach de vida. La perdimos, sí. La perdimos. La perdimos. Lisa Lampanelli, para la gente que no sabe, es una... le estaba apodada la Queen of Mean, la reina de la maldad, ¿verdad? Porque el tipo de humor de Lisa Lampanelli era un... es un humor de insultos. Entonces, lo que ella hace es que al público, a la gente inocente los insulta, pero la gente va a ser insultada, en realidad. Y son unos insultos racistas, homofóbicos, transfóbicos, de todo. O sea, ustedes se imaginan las cosas... y hacen unos... y los chistes son buenísimos, los que hacía Lisa Lampanelli. Yo creo que yo tengo por ahí un especial de ella, se llama Take It Like A Man. Ay, mae, ese es... yo no he conseguido. Por ahí anda. El público de la mae en un teatro era latinas, chicas de Harlem, asiáticos, todo el mundo, porque todo el mundo estaba yendo a ver qué putos decía. La mae, por ejemplo, decía, a ver, are there any latinas in the house? Y ha empezado a hablar como a hablar, no sé, Charo o Sofía Vergara. Sofía Vergara en... Y empezaba a decir, vamos a ver, aplaudan, aplaudan, you bitches, aplaudan, ustedes dejen de estar metiendo la mano en la cartera de la mujer blanca que tienen a la par y aplaudan. Hacia varas así, ¿ya? Qué fuerte, mae. O luego decía, este, que, 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 no sé, estaba hablando de algo de las mujeres latinas, ¿eh? El estereotipo que todas están de novias o casadas con maleantes. Entonces decía, el grito que dicen todas las chicas los viernes en la noche, las latinas, que no dicen como, eh... Ay, qué rico, me vengo, sino que gritan, ¡corre, corre! ¡Papi, la policía! Pero como es gringa, lo dice mal, entonces, ¡corre, papi, la policía! ¡Guau! ¡Papi, corre! Siempre, era así, ella era malvada, malvada, pero... La gente salía diciendo, o sea, era un honor salir diciendo, me insultó Lisa Lampanelli y me dijo esto. Y guardaban el, el insulto como, lo guardan como un recuerdo para toda la vida, mae. O sea, ya, no sé, ¿qué le pasó? Como del 2014, 2015 en adelante, encontró a Jesús, no sé, algo le pasó. Bajó de peso. Se puso así, pero esquelética, jalada, que más bien se ve enferma ahora. Sí, está bastante irreconocible, porque sí, yo la recordaba un poco gordita, pero no la recordaba así como, como obesa. Se cortó el pelo. Se cortó el pelo y se lo tiñó como verde o... Con un mohack ahí, rarísimo. Con un mohack verde, si no me equivoco. Un maquillaje raro ahí, se volvió loca. Sí. Y ya dejó de ser graciosa. Sí, sí, sí. Entonces ya, hay un video de un mohack que la filmó ahí con el celular, cuando tuvo como un quebranto emocional en escena, en el escenario, porque como que se hartó de un heckler que le estaba jodiendo, y se le empezó a cagar, pero ya no es un ride de enfrentamiento tuani, sino ya como, ¡hijo de puta! ¡Yo estoy aquí actuando y usted no! ¡Se calla y no me para de insultar, ¡hijo de puta! ¿Por qué no se sube acá y hace lo que estoy haciendo yo a ver si usted es tan valiente? Así, la perdimos, la perdimos. ¡Y madre! Elisa Lampanelli me duele, porque a mí me cuadraba mucho y no, no, ya, ya no, ya no. No, la página, lo último que supe en la página, porque me metí a la página web, porque está haciendo un bretecillo, y me di cuenta de que es coach de vida. ¡Oh, Dios! Vale que no, solo le faltaba hacer Forex. Sí, eso estaba pensando, que al menos no se volvió inversionista de Ponzi, ¿sabes? No se ha sacado fotos en Dubái, ¿no? No sé, no me fijé. Ahorita, 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 porque así va la vara, ¿no? Empiezas haciendo humor, luego conoces a Cristo, y luego terminas haciendo influencer de esquemas de piramiales de Ponzi. Todos los caminos llevan a Dubái. Todos los caminos llevan a Dubái, no a Dios. Ahí está. Este, mira, veo como que te hicieron un poquito de punta, ¿no? Me hicieron punta desde la semana pasada. Ajá, ajá. Volví a ver a mi barbero. ¿Te tiñeron, te tiñeron el pelo? ¿Te hicieron algo? No, no me han tiñido nada, me parece. Me parece, tenés el pelo sospechosamente brillante, mae. Ah, es que me lo lavé. Me lo lavé y me obligó mi barbero a comprar un gel nuevo. Ah, ahí está, ¿eh? Es un gel, porque el mae me dice. Y dice que yo no soy detallista, mae. ¿Qué está usando usted en el pelo? ¿Qué está usando usted? Ey, ¿verdad? Y pensás, es que él dice que yo no me fijo en nada. Entonces, ahora le estoy fijando un detalle y me ignoró. Perra. La perra esta me ignoró. Bueno, y te dijo, ¿qué mierda está usando usted para el pelo? No, me trató bien. ¿Qué mierda se echa en el pelo? No, no, me trató bien y me dijo, ¿qué se está poniendo? Ajá. Que eso es un buen trato. Ah, sí. Y el mae, eh, eh. Hablando de la pandemia. O sea, eso, pero eso fue después. El problema es cuando yo llegué. Logré sacar cita el 31 de diciembre, porque misteriosamente estaba la barbería trabajando el 31. Y yo decía, mae, yo quiero cortarme el pelo. Yo necesito cortarme el pelo. No había podido porque desde la mudanza, venirme para acá, el intento de asalto, la mamá en la jupa, tenía una cicatriz que estaba cerrada. Entonces, no quería ir a cortarme el pelo y que el mae me hiciera daño ahí con el peine, pasándomelo fuertísimo. Sí, sí, sí. Entonces, me esperé. Y ya cuando ya no me aguantaba el pelo, yo dije, mae, yo necesito terminar el año con un corte de pelo. Necesito sentirme mejor. Entonces, fui el 31. O sea, ¿qué cita? ¿Para qué lo hice? Llego y lo primero que me ve el mae es, obviamente la misma pinta siempre, ¿verdad? ¿Cuántos meses lleva? ¿Cuántos meses? Se da como tres meses. Entonces, el mae ya me enjacha. Ahora sí tengo que abrir ese pichazo de pelo que va a quedar aquí. Sí, por estarse dejando. ¿Cuánto tiempo tiene? ¿Tres meses, verdad? ¿Tres meses? Siente, siente. Y me hace sentado. Y yo ya otra vez, y yo, hola, ma, pura vida. ¿Qué tal? No sé si le contaron. Es que la razón por la... Me está poniendo el... ¿Cómo se dice? El guardapolvo. Ajá. Me está poniendo el guardapolvo. El babero, el babero. El baberote, ¿verdad? Me está poniendo todo. Y empieza. ¿Qué le pasó entonces? ¿Qué fue? ¿Por qué putas viene hasta ahora? Bueno, parece que ahora hay un tibás, ¿verdad? Y segundo, me intentaron asaltarme en el pleito con el mamá. Ahí me pegaron un cachazo en la jupa. Te dos cinco puntos. No sé si los ve por acá. Entonces empieza el mamá a ver. Ah, la puta. Sí, mira. Y no, no le quitaron nada. No lo voy a asaltar. No, claro. Y me quitó plata fue la clínica a la que fui luego a acuserme. Pero el asaltante no me quitó plata. Milagrosamente no te dijo algo de la cicatriz. ¿Y ahora qué hago yo con esto? Ahí no va a crecer pelo. Ya me arruinó todo. No, no. Lo que me dijo fue. No, no, pero no se ve tan mal. No se ve tan mal. ¿Y usted qué hizo? Yo forcejeé con el mamá. Es tan idiota. Sí. Usted qué va a estar sabiendo pelear, man. Usted claramente no sabe pelear, güey. Ay, man. Usted no tiene cuerpo para pelear. ¿Cómo putas va a pelear con una pistola? Y yo di, man, no sé. Fue inercia. Fue adrenalina. No tengo cómo explicarlo. Puta más idiota. Pero todo mientras me está revisando la cicatriz. Todo esto me lo dice mientras está así, ¿verdad? Puta más idiota, ¿verdad? Y luego yo, entonces, de ahí, no pude venir. ¿Por qué? Así es como la delincuencia afecta a la economía. Bueno, está bien. ¿Qué decía? Empieza el mamá allá a bretearme. Mientras me está breteando empieza. O sea, significa que usted no había venido por eso. Está esperando que le sanara la vara en la jupa para cortarse el pelo. Y yo, sí, por eso no había venido. O sea, que usted me está diciendo que ese hijueputa asaltante también me jodió a mí. Porque por culpa de ese hijueputa. Y empieza a madrear en la barbería. El mamá se vuelve loco. Y empieza, por culpa de ese hijueputa. Entonces, usted no viene. Entonces, yo tampoco vi plata. Entonces, por culpa de ese hijueputa también salía afectado yo, man. Y yo estoy asustado porque el mamá tiene las tijeras y todo. Yo estoy quedito acá mientras el mamá empieza así. Bueno, es que es muy bajito. Entonces, el mamá es como a la misma altura, ¿verdad? Yo sentado el mamá es como acá, a la misma altura. Y estoy asustado. Ahí fue cuando ella me dijo, ¿qué se está poniendo en el pelo? Tiene todo tieso y todo seco. Y ella, un gelo ahí que me compré en un supermercado que no tiene alcohol. Todos tienen alcohol en el súper, man. Eso es mentira. Eso es mierda. Tiene que comprar este. Y me lo pone así. Tiene que comprar este. Y yo, pero, 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 suave, suave. ¿Cuánto cuesta, man? Y él me dice, Ah, ahora por codo va a comprar, va a seguir comprándose. Lo fue, puta, moco de gorila. Porque no me quiere decir que es moco de gorila, pero yo sé que es moco de gorila. Y no era moco de gorila, de hecho. Pero el madre se ñigo y me obligó a comprar ese. Y madre, para desquitarse el corte de la vez pasada. Termino, me lavo, me lavo, eso sí, me lavo el pelo. Ajá. ¿Verdad? Y me jode, porque me dice, le voy a pasar los deditos suavecitos para que no le duelen la cicatricita, me hace. Se empieza a burlar. Y yo ya todo humillado, le digo, bueno, este madre, feliz año, ¿verdad? Y nada más el madre, mientras estaba abriendo el montón de pelos, porque el madre dice, vea el pichazo de pelo, vea el pichazo de pelo que quedó. Trate que no lo asalten, de aquí a un mes, me hace, para que vuelva a entrar un mes. Porque el madre me ha dicho, usted tiene que ir cada mes para darle mantenimiento y así no se le despiche el pelo corte. Y no pierda la forma. Eso es lo que me dicen, ¿verdad? Siempre. Eso fue el 31. 15 días después, o sea, ayer, me va llegando un mensaje WhatsApp. Y le saqué, esto el madre no lo sabe. Censuré, obviamente, todos los datos para que el madre. Me llegue este mensaje. Ajá. Dice, amigos, feliz año nuevo. O sea, no era solo para mí, era para todos los clientes. Y dice, les comunico que ya no trabajo en el centro comercial. Por el momento, solo estoy con servicio a domicilio, o en mi casa, o en heredia. En mi casa, en heredia. Ajá. Gracias, ¿verdad? Entonces, me manda ese mensaje. Y yo, y ma, el ma, ahí, renunció a bretear independiente, se emputó con la gente, de lo que sea, ¿verdad? Entonces, yo, ahí, emocionado, ¿verdad? Que somos compas, me están mensajeando por WhatsApp. Eh, ¿qué tal? ¿Verdad? Le respondo con este mensaje. ¡Excelente! Te venís acá y nos tomamos las birras de una vez. Ese fue el mensaje mío, ¿verdad? Todo cosía, así, que, ahí, viene aquí a mi choza, me corta el pelo, y luego nos tomamos unas birritas, ¿verdad? A lo que me responde mi barbero. Ok, solo recuerde que es corte de cabello a domicilio, no cantina móvil. ¡Guau! Y abajo. Y las birras se reservan para los amigos. Gracias. Es una relación tan disfuncional, man. Sí, sí, sí. No, y ya hay evidencia del barbero, porque mucha gente, muchos han preguntado si el barbero es imaginario, ¿verdad? Si vos agarrás y te cortás el pelo solo. Y me corto el pelo. No, porque eso significaría que yo me trato mal a mí mismo. Porque el barbero tiene una sospechosa, un sospechoso parecido en un aspecto de la personalidad a vos, güey. En que, por ejemplo, el hecho de que el asalto que te pasó a vos lo hizo parecer algo que le afecta a él. Sí, y el mae me dijo que le afecta. Es que técnicamente sí, porque no volví en tres meses. Sí, pero... Y el mae estaba puteado por eso. Dos meses. Siento como que uno no dice eso. O sea, es como... Y el mae se emputó con el delincuente, pero se... Y después el descaro de venderte un gel, que igual te deja el pelo brillante, pero venderte un gel para desquitarse el corte, que no está... Puta, güey. Sí, entonces de ahí ahora resulta que es peluquero a domicilio. ¿Qué? Pero... Ah, bueno... ¿Qué madre? ¿Eso es una mala noticia o es una buena noticia? ¿Que se haya pasado a domicilio? Eso es como feo, porque están cerrando barberías y peluquerías. No, es que la barbería no era de él, él trabajaba ahí. Entonces la barbería va a continuar, pero él ya no está ahí. Pero yo no voy a ir a esa barbería si no está él. Ah, claro. Porque acuérdese que este mae es el subnazi. Sí. O sea, este barbero es de subnazi, es igual la misma historia de Seinfeld, de que la sopa es estupenda, pero el ma es todo grosero. Yo no me quiero cortar el pelo con nadie más. ¿Y será que lo despidieron por estar haciendo una rabieta el día que vos fuiste, el 31? Sí, tal vez, porque la barbería se fusionó con un salón de belleza. Ajá. Entonces... Ya, las damas no aprecian el vocabulario. Exacto, exacto, exacto. De este lado es toda la zona de machos, ¿verdad? Entonces tiene la zona ahí para hacerse barba, para el pelo y toda la vara. Y a la pura par está toda la parte de manicure, pedicure, pelo, maquillaje, acá. Entonces, yo creo que tal vez está ahí Doña Firulais, ¿verdad? Doña Olga, ¿verdad? Conservadora aquí a este lado, haciéndose el pelo y las uñas para el 31, para su fiesta de fin de año. Respetando burbuja social. Y este otro lado está... Entonces, este hijo de puta, me dejó sin plata por culpas, hijo de puta. Entonces, el ma es en puto. Sí, eso no le suele no gustar a las señoras que se están haciendo el pelo, que más bien van a huir, digamos, de un mae vociferando, diciendo malas palabras. Van ahí al salón de belleza a despejarse de esa mierda. Sí, sí. Y se encuentran con la misma carajada. Entonces, es como, mae, ¿no? Sí, entonces... En cambio, un mae va pasando enfrente de una barbería y escucha a un mae, a un roco, dice, cagándose en algo y es como, ah, creo que necesito un corte. Por eso me voy... Y entran. Por eso me voy donde Gladys. Sí, entonces, no quieren ese nivel de testosterona tan cerca. Sí. Es eso, es eso. Entonces, de ahí, el mae... Es negativa la noticia porque claramente va a ser más caro a domicilio. Entonces, me va a costar más. Pero, pero, al menos, sí. Aunque no sé la verdad si quiero que él sepa dónde vivo. Porque, de hecho, yo le dije, yo puedo ir a Heredia. Y me dice, y me respondió, no. No, a Michoza usted no viene. Yo voy a su casa. Me respondió, ¿verdad? Wow. Él no quiere que yo sepa dónde él vive. Suponiendo que para no joderlo, ¿verdad? Cosas, pero sí, saludos. No, él ni siquiera del programa, el mae me dice, cuidado, hola, a mí usted me... Puta, programa de mierda, me dice. Y, mae, el día que se entere. De se va a enterar, eventualmente, pero... Pues yo creo que se había enterado, se había enterado, pero habían quedado con que, con que... Yo no recuerdo muy bien, pero no era como que se había enterado, pero que habían quedado con que usted no... Sí, yo una vez... Lo que él no quiere es que le haga publicidad. Que le haga publicidad. Exacto. Por eso es que yo no me animo a darle el teléfono del mae. Porque ocurría el fenómeno turístico de la que la gente va a querer que los trate mal también. Ajá, ajá. Y mi hermano fue a cortarse el pelo con él una vez y me dijo que había sido súper amable. Ya. ¿Dónde están los insultos? Sí, o sea, mi hermano se fue a cortar el pelo donde el mae. Y, claro, luego yo les dije, ¿cómo le fue con el barbero? ¿Qué? ¿Cómo lo trató? Ah, súper bien, güey, súper amable. Todo tanis, todo correcto. Sí, ajá, yo recuerdo. Ya es una cosa personalizada. Bueno, pues está muy bien. Y no se pasó a Telegram. Está en WhatsApp todavía. Sí, como más o menos el 97% de la gente lo va a hacer dentro de dos semanas cuando se les olvide la paranoia por la privacidad. Eso es lo que va a pasar. May, a mí me pasa que yo solo tengo WhatsApp, pero ¿vos crees que la gente se pase a Telegram? No sé, porque hay demasiada inversión de tiempo, plata y creatividad ya invertida en WhatsApp como para empezar de cero. O sea, ¿cómo pasas tus stickers? ¿Cómo pasas todos los packs? Por dicho, yo no uso stickers. ¿Cómo pasas todos los links que te han pasado en mil grupos de WhatsApp para pornografía, packs? Wow. ¿Dónde guardas las postalitas de Piolín con mensaje cristiano? Hay mucha... Los stickers de nosotros, que nosotros... De nosotros hay un poco de stickers. Además de que muchas aplicaciones para crear stickers solamente tienen vinculación ya directa con WhatsApp. Ah. Entonces, los que hiciste ahí o se diseñaron no se pueden hacer. Ahora, como dice Fabián, aquí pone, Telegram tiene mejores stickers y hasta juegos. Y hasta juegos. Pero es que habría que agarrar a toda la gente a que se ponga a investigar y a descubrirlo. Y eso es muy difícil. También, ve, por ejemplo, dice Steph que también existe Signal. Entonces, habría que descubrir e investigar dos aplicaciones. Ay, no, no, no. Eso es lo que a mí me... Madre, pero lo que pasa es que la gente se enojó con WhatsApp. Yo no sabía. Sabía, perdón, que la gente se enojó con WhatsApp porque... Porque ellos habían dicho originalmente... Cuando lo compró Facebook, estuvo a punto todo el mundo de migrar a Telegram, que era lo que había. O sea, antes ya había habido un intento. Sí, cuando Facebook lo compró. No sé qué. Eso fue como en el dos mil, ¿qué? Dieciocho, diecinueve. Bueno, como catorce fue o quince que se compró. ¿En serio? Sí, 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 sí. Porque yo me acuerdo cuando antes era independiente WhatsApp y le decían a uno que le iban a cobrar un dólar anual. Sí, 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 sí. Bueno, cuando Facebook compró WhatsApp, todo el mundo dijo, ah, no, ya no quiero. Entonces, Facebook lo primero que dijo es, no vamos a cruzar las plataformas. Facebook dijo, no vamos a cruzar las plataformas, las plataformas son independientes. Por nada del mundo las vamos a cruzar. Y este año fue lo primero que hablaron acerca de cruzar los datos de las plataformas. Que las conversaciones, igual ellos tienen acceso a las conversaciones y siempre lo han tenido. Y posiblemente lo tienen en este momento. Pero lo que sí va a ocurrir, que es ya oficial, que se los están diciendo, es que los contactos de WhatsApp los van a cruzar a Facebook. Ay, no, la integración. ¿Qué más adhería con eso de querer integrarlo todo? Como que todo lo quieren fusionar en una orgía de comunicación. Sí, 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 sí. Sí, que quieren, estoy seguro que quieren unificar WhatsApp con Facebook Messenger, por ejemplo. Ajá. Porque como nadie quiere usar Messenger, porque es horrible. Sí, y es incómodo y lento y etcétera. Sí. Ah, y el dueño de Telegram, que es un crío, madre, como de, ¿cuánto tiene ese madre? Como 30 años, 32 años. El ruso. El ruso, ajá. El ruso, ¿no era rumano? ¡Agárramela con la mano! Muy lento, madre. No, es que estaba agarrando fuerza. Ya, listo. Me emocioné, güey. No, es que... Eso es como estar en un bar como antes y que de repente te vas y te animas a hablarle a la madre más guapa. Y la madre te responde, hola, también. Sí. Y no te rechazan, no sé qué. Así. Sí, sí. Ay, madre. Bueno, ese huevón dijo, dijo en una entrevista que la gente de Facebook, que se dio cuenta que la gente de Facebook tiene un departamento, este, para averiguar por qué se están pasando todos a Telegram. Joder, puta, necesitan investigadores. ¿Qué tiene Telegram tan especial que todos están pasando a Telegram y que tienen un departamento en Facebook investigando eso? Mi amor, ¿qué tiene Telegram que no tenga yo? Exactamente. Ajá, ajá. Entonces, y tienen un departamento de eso. Y entonces el MAE les dice, les voy a decir para que ya cierren ese departamento y les voy a regalar la información. ¿Qué es lo que tiene Telegram? Respeto por los usuarios, le dijo el MAE. El CEO dijo eso. El CEO dijo eso. Y hay una entrevista y fue como, ¡BOOM! ¡Tome! ¡Tome, chich! MAE, yo no sé qué voy a hacer, MAE. Yo tengo que ir donde esté la manada. Entonces, yo no sé. ¿Ustedes se van a pasar? Yo los veo aquí porque aquí está el tele, pero ¿ustedes se van a pasar? Ustedes, ustedes. Ustedes, Noi. Sí, usted. Steph. Pero, 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 ¿qué es en todas? Ajo, usted. Ajo. Pero póngase en todas las plataformas. Fabián. Póngase en Signal, póngase en Telegram y póngase en WhatsApp. Y así es más tuanis porque estoquea tres veces. ¿Tiene tres opciones para acosar? Ya tengo, ve, sí, lo que, todo el mundo tiene las tres, MAE, pero, no, no sé, weón, es demasiada vara, MAE. Te voy a decir qué es lo que va a pasar. Aquí hay una muchacha y aquí está un MAE stalker acosador creepy de mierda. Y el MAE antes hacía, hola, guapa, ¿cómo estás? Ajá. Este. Muchico del dedo. Sí, porque escriben así, ¿verdad? Te vi en la foto de WhatsApp y te quiero conocer. La MAE lo bloquea. Telegram, hola, guapa, ¿cómo estás? Eso es lo que va a pasar, MAE. Te vi en la foto de Telegram, te quiero conocer. Y así hasta llegar a Signal y probablemente Facebook Messenger. Eso es lo que va a pasar. Y, MAE. MAE, pero usted, ¿cómo hace la gente para entrar, ir a hablarle a la gente por WhatsApp sin tener el teléfono o algo? O sea, ¿qué es para una tarea? No, nada, ¿qué? A ver, ¿cómo hacen? En serio, porque a mí me... Bueno, yo conté en Socraticus, MAE, que a mí me llegó, y ese fue el chingue, ¿verdad? Me llegó un mensaje, MAE, que era hola, bella. Yo, MAE, ¿por qué tiene este MAE en mi número? Y de fijo me está confundiendo porque yo bella no soy. Sí, ¿no? No, 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 no. Si me hubiera dicho, hola, señora, o me gusta, a mí me gustan las señoras. O distinguida. Distinguida, señora. A mí me gustan las distinguidas señoras como usted. Hola, distinguida. Igual me voy a enojar, pero voy a decir como, MAE, el MAE vio alguna foto. Ah, seguro la foto con el sombrero. Eso fue. Qué 13, ver, bella. Pero, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué tiran? ¿Cómo hacen para nada más averiguar un número ahí? ¿Acoso? Sí, pero. ¿Lo tiran random para ver qué responde? Agarran y tiran un número random, PAE, y lo graban en WhatsApp, MAE. Y, y, y. MAE, un generador de números de teléfono random, lo escojo, mensajeo, y veo a ver si me responde. Porque hay gente que está tan sola y tan aburrida que responden. Hola. Sí. Y el siguiente mensaje va a ser, ¿has pensado en invertir en Forex? La, la, la. A veces puede ser un cazador de Forex. Es el equivalente de ir tocando puerta en puerta como los testigos de Jehová. Ajá, ajá, ajá. Por eso es que no hay que responderle a desconocidos en WhatsApp, o en Telegram, o en Signal. Qué, 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 qué pereza, qué complicado, man. Es bastante tedioso. Uno de los memes que a mí me gustó fue algo como, te preocupas por tu seguridad en WhatsApp y ya tienen tus datos en la reforma. Ajá. No, yo el que, el que, el que tenía pensado. No lo he hecho porque creo que hay uno que ya, alguien ya lo hizo, es parecido, pero es el legítimo, ¿verdad? Usuario de redes. Me niego a que mi información sea vendida porque mi privacidad y eso es encontrar mis derechos humanos. Y más abajo, mismo usuario, una semana después, Imperial está regalando una, 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 una hielerita, creo que comparta esta vara y comparta a sus amigos y de sus datos acá. Yo quiero esa hielerita para las frías. Mi nombre es Jairo Blu, 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 Blu. Y les pone el número de teléfono. Y les pone el número de teléfono de ellos, ¿verdad? Sí. Ay, madre. Bueno, dice Noy que no, que, que, hay gente que tiene los tres, pero Noy dice que son, que con costos usa WhatsApp. Eh, Fabián dice que WhatsApp para contactos y Tele, mira. Telegram para fax. Ah, mira, estudiante del tech. La gente preocupada por la, por la, por la aplicación, por WhatsApp y por su privacidad. Ajá. Son los mismos que hace un año estaban sacándose fotos como mujeres en FaceApp. Ajá. Sepan que todos sus rasgos físicos están completamente vendidos y ya se le vendió una base de datos para, para, para el FBI tener a toda la gente bien, bien identificada en caso de que, de que se les ocurra, por ejemplo, meterse al Capitolio. Sí. Que, por cierto, mae, no se extrañe si lo llama el FBI. Eso le iba a decir, así como que si mañana lo llaman para, para, para hacerle unas preguntillas. Yo ya estoy listo. ¿Qué carajos? ¿Por qué? Por lo que hablamos la vez pasada. No, 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 pero no es nuestra culpa. No es nuestra culpa. No es nuestra culpa. No, solamente estuvimos en el momento equivocado en el lugar apropiado. A ver. Dave, resulta que dentro de la lista de maes que identificaron por foto, irrumpiendo en el Capitolio, se encuentra John Schaefer, el, el guitarrista fundador de Ice Earth. No sé quién es, acá cuántos son fans de Ice Earth. Vino acá ese mae, ¿no? Estuvo en el Acid. Mano, nos sacamos una foto con John Schaefer. ¡Ay! No puede ser. O sea, nosotros estábamos tomando guaro con John Schaefer. Eso fue en el Acid, ¿verdad? En el Acid Bar, exacto. Ah. Entonces, ahora resulta que a John Schaefer lo está buscando el FBI porque es uno de los más que aparece en la insurrección en el Capitolio. Me estás jodiendo. Mae, pero ¿por qué? Mae, qué rajado, mae. Y entonces, sí, definitivamente nos va a... Puta Johncillo, ¿ah? Tan bueno que se veía. Qué bien. Bueno, hey, no sé si querés que empecemos el programilla ahí. De, 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 de mole. Dale. Son los, son 53 minutos. Démole porque yo, yo siento que yo ando como con un 35% de batería hoy, mae. Bueno, dale. Pero antes de arrancar. Ahí está. Con el programa de hoy. A subirle más al columna para que se sienta la intensidad de la, de la noticia. Sírvase el presente informativo. A quejada por problemas fiscales en España, Shakira vende los derechos de 145 canciones. La cantante cedió los derechos de canciones como Bruta, Ciega, Sordomuda, para evitar quedar morosa, quebrada y embargada. Cervecería solicita retirar todo lo que diga Imperial de un video y canción que publicó Brian Ganosa. Ganosa ya tenía el video montado con la marca y ahora tendrá que recurrir a censurar todo como si se tratara de hentai. La cervecería Costa Rica está pensando en demandar además a Darth Vader, que siempre camina con la marcha imperial. Ah, 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 entiende, entiende. Y para sumar uno más a la lista de celebridades ticas cuyo criterio científico sobre el coronavirus es de vital importancia. Lista de la cual ya forman parte Leonora Jiménez, Glenda Peraza, Keylor Navas, pues el conductor y actor de la obra Full Monty. René Barbosa da positivo por COVID-19. Las cosas de la vida, antes por negarse a taparse las nalgas nos jodimos los demás, ahora por negarse a taparse la jeta se jodió él. Fabricio Alvarado anuncia que quiere volverse a lanzar como candidato presidencial. Se teme que con dicha noticia aumente el número de personas que se nieguen a vacunarse contra el COVID-19 y así no estar vivos para entonces. Aplicación Telegram bate récord de inscripciones tras anuncio de que WhatsApp compartira datos con plataforma de Marco Chupaberg. Eh, Chupaberg, porque es para decirlo en español, porque en inglés no se puede, porque no censura a Facebook. Se determinó que el 95% de los usuarios que se pasaron a Telegram cree que sus stickers, memes y dick pics son muy importantes. Los encargados del Chata Center de la reforma dijeron que para poder operar con Telegram importarán nuevo equipo, aunque signifique un dolor de culo, literal. Y tenemos una actualización de la noticia anterior. WhatsApp retrasa el cambio de sus normas de privacidad luego de experimentar un éxodo de usuarios. Ah, así que tranquilos, pueden seguir con sus memes de piolín, con frases religiosas, sus grupos privados con packs, enviando sus dick pics no solicitados a muchachas, porque los de Facebook no estaban tan interesados. Obispo de Tilarán, Monseñor Manuel Eugenio Salazar arremete contra las fiestas de Santa Cruz. Dice que lo que originalmente era para celebrar las fiestas en honor al Santo Cristo de Esquipula se ha vuelto un jolgorio pagano cargado de borrachera, adulterio y fornicación. Nadie tuvo el valor de contarle lo que hace el resto del país durante Semana Santa, donde las rodillas no se usan para rezar y los ¡ay Dios, ay Dios! no son por alabanza de resurrección. Alcalde de Santa Cruz justifica aglomeración en fiestas típicas diciendo que son una raza diferente. Suponemos que la raza es la de virumalistas que cultivan virus y quieren esparcirlos por la humanidad. O supremacistas co-idiotas. Y para seguir con los premios Darwin de esta semana... Fiestas de Santa Cruz terminan en manazos en media calle. Pero no se preocupen que las manos fueron debidamente desinfectadas antes de los vergasos. Por los manazos en la calle, las fiestas desordenadas de Santa Cruz y las aglomeraciones, ya José R. hoy se las arregló para echarle la culpa al PAC. Y esto es La Paja Nocturna. Vipipipital antes de dormir. Con Pablo Pérez y Javier Medina. Humor inteligente para público inteligente. Sí, una de dos. La Paja Nocturna. Si nos escucha en otros países... No es lo que parece. Y esto viene siendo La Paja Nocturna. Vitalantes de... ¡Dormir! Con un público así, desde allá, desde casita. Yo soy Pablo Pérez, uno de los santos locutores tartamudos de la Internet. Y conmigo está el señor Javier Medina. Sí, aquí. Primero que nada, bienvenidos. Esperemos que su semana haya estado de lo mejor y todos se encuentren a salvo en compañía de sus seres queridos. Vamos a una carta. ¿Cuál es la sección? Para avanzar así como se debe. La nueva sección llamada Cartas a la Paja. Esta es una muy nueva sección. Espero que les guste. Hoy está debutando. Cartas a la Paja. Me gusta el compromiso de Steph que baila. Ah, sí, sí. Ella la goza. Antes nosotros hacíamos el bailecito y ahora la próxima vez tenés que enfocar a la gente porque ahora todo mundo hace el bailecito con nosotros. Es cierto. Es cierto. Hay una gente que está... Bueno, excepto los que no están revisando el celular, ¿verdad? Ahí. Ojalá volvamos a hacer un día de estos. Otra vez el show en vivo. Pero ya ojalá la gente esté más floja, ¿verdad? Yo creo que la vez pasada ya se aflojaron, ¿verdad? Entonces ya podríamos tener una especie de coreografía con la gente. Mínimo que hagan como la jupita así, no sé. Algo, algo, algo. Algo, algo, sí. Porque nosotros ahí haciendo feo, ma, y todo el mundo así. O sea, tampoco los vamos a poner así. Así con las máscaras, así como. No, 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 no. Pero algo, algo. Habían ojos que hacían así como. Ves, este otro. Decidió no sacar el celular. Decidió sacar la lámpara de la mina, ¿verdad? Eso, por ejemplo. Ese es el toque, Fabián. Hacer eso con el... Ese es para alumbrar a los demás mineros chilenos, ¿verdad? Estamos bien, lo 33. La carta es muy breve. Es de José Fonseca. Y no te lo vas a creer. Es una carta positiva, ma. No, es una carta positiva. Es una carta positiva. Wow, qué bien, qué bien. Hace rato no hay, ¿verdad? Cuesta que lleguen, pero sí. Carta positiva de José Fonseca. Maes, qué alegría me da saber que este programa sigue viviendo por allá. Estaba escuchando el podcast de leyendas legendarias, ma. Y me acordé que este programa, La Paja Nocturna, alguna vez estuvo en Radio Nacional. Y recuerdo que por allá, el 2012, yo siempre me quedaba hasta tarde para oírlos en la hora extinta emisora de la especie 915. Maes. Y me puse a ver un par de episodios. Qué nivel, ma. Yo me perdí un poco cuando se pasaron a la plataforma de radio por internet. Paréntesis pone. Maes, en ese tiempo yo estaba en el cole casi saliendo y no tenía un buen cel. Bueno, yo creo que nadie tenía buen cel ni buen internet y tener una emisora por internet era un desastre, ¿verdad? Ahora ya las cosas mejoraron. Sí. Pero, mae. ¿Cuántas veces lleva mae ya? Lleva varias. Sí. Ya hoy por hoy, después de graduarme de la O y empezar a chambear, mae. Me alegra un 3.14 chazo que este programa sigue existiendo como tal. Maes. Otro maes. Saludos ahí. Voy a tratar de mantenerme más al día con los programas y los eventos por allá. Postdata, porque estamos en los 70. Por ahí vi que subieron la paja a 100 con Edgar Murillo. Bueno, recuerdo. Maes. Maes. Yo por ahí tengo ese programa completo, el de 55 minutos. Mensaje de YouTube a la paja. Eso, eso, o sea, ese es. Ah, no, ese es otro. Eso me suena como que, dijo que como que por allá y que allá. Ah, ese man no está en el país, entonces. No. ¿Dónde estará este, mae? ¿Dónde estará? Ese es José Fonseca. José Fonseca. Estará en la tierra del vikingo. Probablemente esté en la tierra del vikingo que solamente come comida orgánica. Muchísimas gracias, José Fonseca. Qué chiva, mae. Sí, sí, bueno. Qué chiva que nos redescubran, que nos redescubran. Me encanta lo que dice, que ya se graduó de la vikingo y empezó a chambear, porque eso significa que podría entrar a alguna sesión remota de la paja no tono y contribuir, ¿verdad? Sí, pero es que todavía está. Está en proceso. Está en proceso de asimilar la emoción que, pero invitado cordialmente a. Sí. Cuando se le acaben los, mae. Exacto. Mae. Está muy emocionado todavía. Paiteamos el PayPal. Claro. Eso no es ningún problema. Sí, sí, sí. Qué asustado. Bueno, como todo en esta vida. No, pero muchas gracias por el apoyo, en serio. Ya se me olvidó el nombre. José. José Fonseca. Puta, ya estaba fácil. José Fonseca. Espero que esté muy bien todo allá donde estás chambeando. Y espero que la otra semana, cuando sea la toma de poder, tratar de, ahora sí, quédate en casa. O sea, si no fue por la pandemia, hashtag quédate en casa hasta que, hasta que no se descarte todo el despelote que podría ocurrir con todos los grupos comandados por John Schaefer. Ya lo hicimos líder y todo. Ya es el líder. Ya, ya el más líder insurreccionista, sí. Conocimos a un líder insurreccionista que entró al Capitolio. Mae, ¿usted sabe qué loco, qué loco que Schaefer le haga un soundtrack a la entrada al Capitolio? Sería chiva, mae. O sea, ese, ese. Que el más se comprometa con esa cosa. Solamente hay un género musical que puede acompañar la entrada al Capitolio y es country. I'm waiting for my president. And the white men will survive. Ahí va. Está bonito. Desgraciadamente es la única música que a mí se me ocurre, ¿verdad? Oiga, y solo esa carta. Salga a la pista, agarra a su pareja, que también es su prima. Bueno, una vuelta, ponga a la marmana. Las cosas no pueden ser bonitas siempre porque por cada José también tenemos a nuestro Michael. Michael. No le digo Michael, le voy a decir Michael porque suena más ridículo. Y ese es el nivel de ridiculez que merece Michael. ¿Por qué? Estas cosas no me gusta hacerlas, pero de vez en cuando, así como se le puso en su lugar a Mel, la cual yo creo que después de eso Mel nunca más quiso poner un comentario negativo en redes sociales. Que no es la Mel que viene aquí porque la mae estaba como asustada porque estaba como que putas mae. Sí, 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 que yo estaba cantando una canción insultándola y todo. Sí. Sí, sí, pobrecita Mel, pero no, 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 no. Este es un Michael. Ajá. Y Michael dio la casualidad que vio un episodio, una pajilla. Ajá. Y de hecho, ¿sabes en cuál pajilla comentó? ¿En cuál? En la de Badoo. Comentó en la pajilla de Badoo. Entonces. Que está subida a YouTube. Está en YouTube. Y ahí fue donde comentó. Y ahí comentó, lo cual me pone a pensar este man. No es fan de la pa, no conoce nada porque de fijo los algoritmos de YouTube lo llevaron porque seguro sabe de fútbol. O le interesa el tema de fútbol porque ahí es cuando se está hablando del Valdeir Badoo Vieira. Ajá, ajá. El mae emite este comentario. Obviamente censuré su usuario y censuré su apellido. Entonces solamente dice Michael. Ajá. El cual responde. Qué lástima escuchar esta cosa tan chavacana. Ay, por favor. Con lenguaje tan soés. Ay. Pregunto. Dos puntos. Es necesario expresarse con lenguaje de pachucos. Ay. Emoji de carita mirando con ojos sarcásticos irónicos para arriba. Le quita cualquier seriedad, entre comillas, que podrían tener. Tonto. Estamos hablando de Badoo y quiere seriedad, man. Ok, ok, ok. Podría decir que quedan a un nivel hasta inferior al de gradería popular. Y ya eso es decir en mayúsculas mucho. Fin del mensaje. Qué, qué, qué. Esto me recuerda, me recuerda una vez a Ricky Gervais hablando con un mae en una entrevista. Que hay gente que con la comedia pasa una cosa que no pasa con otras cosas. Porque yo no voy ahí al centro de Tibás. Ese es el ejemplo que usa Ricky Gervais. Tibás. Al centro de Tibás pone un cartel que dice, se dan clases de guitarra. Y no ves gente a la par del cartel diciendo, ¿qué es esta mierda de clases de guitarra? Yo no quiero clases de guitarra. No, May. Uno nada más ve el cartel y pasa de largo. No lo quiero. Nadie me está obligando. No, no, no estoy interesado en clases de guitarra. Gracias. Yo no quiero clases de guitarra. Eso hace una persona normal. Eso hace una persona normal. Pero aparentemente, Michael siente que YouTube le debe algo. Y sobre todo nosotros le debemos algo a Michael, ¿verdad? Sí. Entonces Michael pone este comentario. Primero que nada, el lenguaje eso es nosotros, man. Ciertamente no somos los más finos. Sí. Pero este mae le ponemos el de Adriano. O todos los otros podcasts que hay por ahí. Este mae le da un ataque al corazón. Este mae le da un infarto. Mi Chael, si vos crees que este programa es chavacano, ¡agárramela con la mano! Ahora sí, bendiciones. ¿Sabe qué, c***a? Nosotros vamos a hablar como los ronquen y jugan el ojo del c***a. Vea, Mi Chael, vea qué c***a que no le cuadró la c***a, ¿verdad? Pero di ahí, mae. Uno a veces queda como un c***o a veces. A veces le dicen ese mae es la re p***a, pero otras veces sale un c***a que no le cuadra la blada de m***a que tiene uno para decir, ¿verdad? Obviamente existen mal c***as como usted, ¿verdad? Y esperamos en el futuro que se consiga o ya sea que una p***a o una p***a, lo que sea que sea de su gusto sexual, ¿verdad? Para que se le quite esa mal c***a. Es que los españoles dicen malafollá. Malafollá. Los españoles dicen malafollá. Dígalo también para que sea asoes en otras latitudes. No, y también para que vea que somos internacionales. Entonces, para que se te quite lo malafollá, gilipollas del coño de tu c***a madre. Concha tu madre gonorrea me c***a en Badu Vieira. Eso fue portugués, eso último, por cierto. Sí, sí, porque Badu Vieira. Y en chileno, culiao. Culiao. Culiao en chileno, exacto, sí. Aprovechando las naciones, que no sabemos de qué nacionalidades, ¿sabe? ¿De qué nacionalidades? Del país del c***a. De esas nacionalidades. Exacto, exacto, exacto. Y esperemos que ese mal c***o que te manejas lo logres por medio de alguna cosa. Te recomiendo una aplicación llamada Tinder. Con la cual usted puede lograr conseguir una pareja, ya sea hombre o mujer, dependiendo del gusto de Mishael, porque a mí no me interesa saber. De hecho, no me interesa nada de Mishael. Entonces, no me interesa tampoco tus preferencias, ¿verdad? Pero claramente se nota que son bien aburridas y mojigatas y monótonas. Entonces, lo que te recomiendo, Mishael, es buscar fotos de gente atractiva. Hombres atractivos. Y pones esas fotos en lugar de las tuyas, porque vos claramente sos feo. Y tenés el pene pequeño. Entonces, Mishael, luego pones, haces una descripción de tu personalidad. Y luego escribís todo lo opuesto. Ya. O sea, pones una descripción de tu personalidad. Me gusta esto. Soy una persona así, así, así. Y luego haces todo lo opuesto. Y vas a ver cómo eso sí va a resultar interesante. Máe, usted sí es buena persona. Ahora me acabo de dar cuenta, Juan. Porque usted le acaba de dar un coaching de vida a este, Máe, para hacer un perfil en Tinder, Juan. Y el Máe hablando mierda de nosotros. Y usted anda un coaching ahí gratis, Máe. Eso es grandeza, eso es grandeza. Para que vea, Michael, pero Mishael, yo ayudo. Usted solamente está ahí para destruir. Yo lo ayudé y ya le di tres consejos de vida hoy, Máe. Porque así como Lisa Lampanelli soy life coach. Ahora. Entonces espero que, y también espero que te crezca el pene. Espero que eventualmente a Michael le crezca el pene. Ese pene chiquitito que erecto probablemente llega a los 5 centímetros y flácido. Y no logra una penetración apropiada y justa. Y eso te hace llorar en posición fetal debajo de la cama chupándote el dedo. Porque la última vez que te pasó, la chica con la que estaba se rió de voz. Y eso hizo que se metiera a YouTube y se va a buscar un video de la paja nocturna. Y va a decir que se puede un lenguaje tan soés. ¿Verdad? Entonces, esto que te sirva de lección, la próxima vez que quieras emitir un comentario en YouTube de nosotros. Y amén. Bendiciones. Un guau. La paja nocturna. Somos un podcast que ama a sus fans. No somos como Josimar. Sabe que mami vaya a duerma. No salga de su casa, quédese en su casa. Y si salga, ojalá que le agarre el coronavirus, por idiotas. ¿Vos sabes por qué fue que la marca, que la cervecería no quiso patrocinar a Ganosa B? Sí. Es una canción que tiene en la que menciona a la birra, ¿no? Sí, pero no lo quiso patrocinar. Pero la razón, sí, la verdad es que el mae, la verdad es que el mae tiene una canción donde menciona a la birra y entonces le dijeron, y sale la birra en el video. Entonces le dijeron, de cervecería, usted no puede usar esa marca, usted no puede decirle la canción y si no lo hace, si no lo quita de todo lado, vamos con acciones legales. ¿Ok? Esa y desista, que es como una especie de advertencia previa. Sí, es el toque, el típico toque anti-influencer. Le pagamos si no usa lo que la marca. No, no, no le pagamos. Esa advertencia de que lo voy a demandar si no para allá. Si no para allá. Ajá. Sí, sí, y no le vamos a vender imperial en ningún lado, en ningún supermercado, ya están todos avisados. No, no, no es cierto, pero la verdad es que la cervecería lo que dijo es que hay una ley que dice que ninguna persona de la farándula puede estar relacionada con una marca de bebida alcohólica por la ley de licores o ahí me ayuda la gente que nos está viendo. Mae, entonces, vos eso te recuerda a un comediante que está asociado a una marca de cerveza que salen los... Ajá, ajá, hay una cerveza ahí. Hay otra cervecilla ahí. Si eso fuera cierto... Hay una cervecilla que me apadrina en mis shows de stand-up comedy, ¿no? Ajá. Que tiene un gran letrero ahí ubicado atrás en el escenario. Sí, sí, sí. Qué curioso, qué raro, ¿verdad? Sí, me imagino que la ley aplica para los pobres, ¿verdad? No creo que ganó esa vez sea pobre, Mae. No tanto como el otro, sí. No, no. O sea, no tiene el mismo poder de influencia que se tiene nuestro amigo apadrinado por la cervecería. Qué curioso, ¿verdad? Ah, yo no sabía que una figura pública no puede estar relacionada con una cerveza. Una marca de cerveza. Sí. Con una marca. Tiene que haber... Debe haber ahí un pellizco ahí legal, así un ajuste... Hay un switch, hay un switch. ...en la interpretación de eso para efectos. Entonces, es como... Ah, no, pero es que no está relacionado. Es que yo no soy una celebridad. También. Hay gente que dice, ahí viene, ahí viene. Y ese más es famositico. Es famositico. Y yo les digo, cari... ¿Cómo p***s? Yo estoy seguro que Michael ahí va a ver a ese hijo de p*** del melico, Mae. Ah, de fijo. Estoy seguro, pero nosotros somos los del lenguaje chavacano, ¿verdad? Eso es ir a tirar un fosforillo ahí. Lo que estaba haciendo es tirando un fosforillo ahí a un matorral. ¿Por qué no le damos esta historia a Graybin Moya, Mae? ¿Tú sabes a Graybin Moya haciendo un 7 días de esa vara, Mae? Ah, no, ya no está en 7 días. Yo lo que estoy esperando es que... Yo lo que estoy esperando es que si te demás va a copiar algo, que copie exactamente... Copie esta historia. Que copie esta historia. Que copie esta historia. ¿Por qué no le decimos esto a Graybin Moya y el Mae? ¿De fijo va a aceptar? ¿Por qué? Porque es, Mae, es o eso o seguir investigando sobre los tiempos clandestinos de los chinos, y el Mae ya le dijimos que no más investigaciones de chinos. Hola, soy Javier Medina y me alegra anunciarles que luego de dos años de contratar editores, despedir editores, posponer postproducción y retornar el proyecto, mi Chinese Democracy finalmente está terminado. Así es, mi especial de comedia Bendiciones ya está disponible en formato de audio en todas las plataformas, incluyendo Spotify, Apple Music, Amazon Music, YouTube Music y muchas, muchas otras más. Busque mi perfil de artista Javier Medina en su app de streaming favorita y disfrute del show que me llevó dos años hacer, grabar, producir, etcétera, etcétera. Y si le gustó lo que escuchó, la versión en video tiene 15 minutos extra no disponibles en la versión de audio. Visite javiermedina.net slash tienda y disfrute de la versión en video por 6 dólares la descarga. Y si no quiere descargar, tiene una opción de hacer streaming. Desde ahí, no le voy a llenar su disco duro. Puede comprar el especial vía PayPal, tarjeta de crédito o débito. Y si no se siente a gusto con ese método porque tuvo una mala experiencia, lo suyo no es la tecnología o simplemente le da miedo ser víctima del call center financiero de la reforma, no se preocupe, escríbame a info arroba javiermedina.net y coordinamos otras opciones como depósito bancario, simple móvil o, cuando pase la pandemia, favores sexuales. Javiermedina.net slash tienda y disfrute de bendiciones. Espero que vayas a disfrutar la serie de otra, ahora que, o sea, la puedes ver en cualquier momento en Netflix, pero ahora Teletica la va a lanzar, viste. ¿Cuál? La de Luis Miguel. ¿Ah, en serio? ¿Teletica la va a lanzar? No la va a lanzar, compraron los derechos y la van a poner ahí en Canal 7, pero ya todo el mundo la vio en Netflix, pero ahora la van a poner en Canal 7. Para los que no la vieron en Netflix. Van a poner toda la temporada primera, me imagino que episodios diarios, ¿verdad? Hasta que se acabe. Y luego repetir y repetir y repetir y repetir y repetir y repetir y repetir, pero ahí van a estar dando la serie de Luis Miguel. ¿Vos viste la serie de Luis Miguel doblada al inglés? ¿Existía? Creo que sí, creo que sí. En Netflix tenías la opción de ponerla en inglés. Eso a mí me parece que podía ser divertido. Sí. Como escucharlo hablando en inglés con una voz doblada. Sí, las canciones no las doblaron, ¿verdad? Las canciones las dejaron igual. O sea, por aquello, ¿verdad? Si usted está buscando que... When the sun comes down. O sea, no, 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 no. Sí, pero es que la... When the sun gets hit, here at the beach. Cuando caliente... Cuando... No culpes a la noche, no culpes a la playa. No culpes a la noche. Esa pieza es de Michael Jackson, que es doblada de los Jackson 5. Sí, 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 sí. Y nada que ver. Don't blame it on the sunshine. Pues así es, ¿no? Don't blame it on the sunshine. Don't blame it on the moonlight. Le hacen un redoblaje, como se canta en español y cambió completamente. Entonces queda como Luis Miguel, queda como los Jackson 5 otra vez. Hasta con la voz de los Jackson 5 y todo. Sí, bueno, puede ser. O sea, en el doblaje sale Luis Miguel cantando, no culpes a la noche, pero se escucha puro Jackson 5. Los Jackson 5. Ajá, ajá. Sí. La serie de Luis Miguel yo me la sé de memoria, pero... Porque la vi como tres veces. ¿Y qué le... ¿Qué dice el Mike cuando dice picha? ¿En inglés? Es que yo no sé, pero estoy esperando la crítica de Michael. O sea, yo estoy esperando que Michael escriba ahí en Facebook. ¿Cómo es posible que en Canal 7, en Canal Serio, que se precie a ser serio, dejan que Luisito Rey diga picha cada rato? Porque Luisito Rey dice picha. Pero no es picha con... Es como con CH. Es CH. Es con picha. Vamos, Miki, que tiene que cantar picha. Y picha esto, picha. Que el niño no ha cantado, picha. Y para todo es picha, picha. Me imagino que es alguna vara andaluza. Porque era... Luisito Rey era andaluz. Entonces, eh... ¿De ahí vendrá picha? Tal vez picha, picha esto, picha esto, otro picha esto, 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 esto. Entonces, yo lo que quiero es ver... ¡Vamos, Michael! Pero, perdón, Michael. ¡Vamos, Michael! Te quiero ver comentando en el Facebook de Teletica. Apenas salga eso, criticando. Y que tengan que censurar esa parte. Así como censuraban en El Señor de los Cielos. ¿Vos no quedaste en El Señor de los Cielos en Teletica? Alguna vez, así, por hacer zapping en algún momento en el canal. No, 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 no. Censuraban las palabrotas. Entonces decían... Y aunque me lo tenga que llevar, yo a usted lo mato y nos vamos juntos para el infierno, puto. Ajá. Entonces, puto lo censuraban. Todo lo demás no. Entonces, exacto. Todo lo otro. La violencia de que te voy a matar y nos vamos a ir juntos al infierno volándonos bala. Está bien. Pero Dios guarde, puto. Los valores de Teletica se respetan, papá. Entonces, se escuchará más como... Y nos vamos a volar bala. Y nos vamos a ir al infierno aunque me lo tenga que llevar yo a usted. Y bajaban el volumen de golpe. Entonces, aunque no tenga que ir usted. Solo se ve en los labios diciendo puto. Todos sabemos que está diciendo puto. Lo marca. Así se ve la U. Así la peito. Pero bajan el volumen de golpe. No saben el bip, sino que bajan el volumen. Qué pereza. Qué perezosos para editar, madre. Ah, pero les encantaba. También hay un... Madre, ¿por qué no le ponen un bip, madre? Un bip y algo en la boca. Y una bolsa de cocaína en la boca. ¡Bip! ¡Que salga la bolsita toda linda! ¡Ay, el productito eterno bruto! ¡Bip! De Sinaloa. Una bolsita con patitas. Sí. ¡Hola! ¡Soy Coquito! Coquito. Se puede llamar Coquito. Una bolsita de cocaína con patitas y carita. La paja nocturna. No damos gracia. Apenas entretenemos. Pero ¿cómo acompañamos? Y con eso nos vamos. Recuerden, este sábado 23 de enero a las 8 de la noche. ¡Vaya! La paja nocturna. ¿Qué pasó? Ah, ahí está. El sábado 23 de enero a las 8 de la noche en vivo vía Zoom. Diferente esto. Vía Zoom. Esta vez vamos a cambiar la plataforma. Ahora va a ser vía Zoom. Exactamente. Vamos a hacerlo por Zoom. Pero va a ser en vivo porque aquí estamos. Y en vivo y a las 8 de la noche puntual así como fue hoy. Y solo vale 2,000 colones, gente. 2,000 colones o lo que tenga gusto. Si quiere echar 3,000. También puede. Sí. ¿Y qué pasa si quiere echar 4,000? Ah, total. Mejor redondéelo a 5. Y si quiere echar 5, ya le ofrezco una inversión de piramidal en Forex. Guau. Sí. Guau. Pero sí, eso fue hoy. Yo creo que ya eso fue porque yo ya estoy así que me duermo. Es que tuve un día muy pesadillo hoy. Bueno, gente, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por venir. Nos miramos la otra semana por aquí mismo. Vamos a tener un show en vivo. Vamos a tener un show en vivo. Ya está confirmado. Ya casi está confirmado. Vamos a avisar cuándo a su debido tiempo. Bebido estoy yo, weón. Sí. A su debido tiempo. Y ya. Eso es todo. Pero antes de terminar con el programa de hoy. Que es nuevo. Pero quiero... Sí, pero para darle una continuidad a la cosa. Quiero que hoy nos unamos en una breve y rápida y cansada oración. Para agradecerles a ustedes, a ustedes y a ustedes por su participación. Para permitir que el programa exista como todos los sábados. Odio esta sección. Que eso fue ya bullying, may. Sí, sí, ya. Eso fue un rosario, may. Solo falta que al final... Ese hueón ya lo tenía... Lo estaba escribiendo toda la semana. Solo vino a eso, may. A eso vino. Estaba esperando este momento para poder tirar esa... Este es mi momento de brillar, may. Sí. Ese es el That's Heart de George Constanza, may. Con el... Bueno, este... Santa Sandra Chacón. Hoy se ausentó, no está aquí. Qué huevas son. Santa María José Marín Barquero. Esta comenzó en noviembre, la cuesta de enero. Ya empecé en octubre. Santa Caterin Rodríguez. Pasó a Telegram todos los ligues. Beata Anderson no oí. Ni en Telegram, ni en... Ni en... Ni en... Ni en Signal se debe buscar fuckboy. Beato Vilches Arturo. Ese tampoco vino porque estaba concentrado viendo porno oscuro. San Fabián Duarte. El bully. A Telegram no vas a negarte. Amén. Amén. En el mundo entero. Muchísimas gracias. Eso fue La Paja Nocturna. Esto fue La Paja Nocturna. Yo soy Pablo Pérez. Muchísimas gracias por acompañarnos. Acompañarnos. Ok, la manota. Eso parece otra cosa. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos hoy sábado. Esperamos vernos la próxima. Yo fui Javier Medina. Él es Pablo Pérez. Fue, bueno, fue y sigue siendo. Yo fui y seguiré siendo Javier Medina. Buenas noches a todos, todas y todas. Cuídense, manténganse a salvo y nos vemos la próxima semana. Chau, 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 chau. Chau. Chau.